Y este es el nuevo estilo de la Curia Y échale, Mario Alberto Uribe Gosa Bajito, bajito, bajo, bajo Y este es el sabor Y gózala Andrés Candia Lamento Poblano Y en New Jersey Noel Ávila Publicidades en Morrito Y el saludo va... Para Yomali Aguilar Publicidades la fulguita Y las estrellas del éxito Y en San Gregorio Zacapechpan Y bueno, pues... Y en San Gregorio Y en San Gregorio Y en San Gregorio Y en San Gregorio Gracias por ver el video.